La represión policial que dejó un saldo de 38 muertos en Argentina y que marcó el fin del gobierno de Fernando de la Rúa fue conmemorada con una masiva marcha en la que se renovaron reclamos sociales y económicos. Organizaciones de izquierda, estudiantes y sindicatos marcharon hacia la Plaza de Mayo con el fin de recordar las trágicas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que dejaron a un país en la ruina económica y moral. El 19 de diciembre de 2001 el entonces presidente Fernando de la Rúa ordenó un estado de sitio que fue rechazado por miles de argentinos que se lanzaron a las calles para protestar y se toparon con una represión policial que un día después y tan solo en Buenos Aires mató a cinco personas. La masacre obligó a que de la Rúa renunciara el 20 de diciembre de 2001 cuando cumplía apenas la mitad de su mandato. Durante la marcha conmemorativa en Buenos Aires, los manifestantes advirtieron las similitudes entre los ajustes económicos impulsados por de la Rúa y ahora por Macri. También promovieron un paro general como medida de protesta ante el empobrecimiento provocado por el actual gobierno y denunciaron el incremento de la represión policial que durante estos 15 años jamás desapareció. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina.